Rocky, saci, repachiva, que te habéis, Bartaló. ¿Cómo quieres que te quiera si no tienes a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? El sol de montañas me ayuda a donde estés Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer Yo viviré Cantando las estrellas por el día que Yo, yo, yo soñaré Que la vida me entregues lo que tú me lleves ¿Cómo quieres que te quiera si no me tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan de lejos de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no me quieras a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? En mi corazón me grita, me aprisiona sin querer Yo viviré Cantando las estrellas por el día que Yo, yo, yo soñaré Que la vida me entregues lo que tú me lleves ¿Cómo quieres que te quiera si no me tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan de lejos de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no me tienes a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera tan de lejos de mí? Gracias por ver el video.